La filosofía es la ciencia que nos tiene que hacer pensar en las cosas de la vida, con lo cual es una cosa relacionada. Ya os preguntamos hace una semana sobre las dudas que tuvieron y sobre el tema de LGTB, ¿de acuerdo? Con lo cual, en base a esas preguntas, Paco, Lucas y Natalia han preparado una gira el día de hoy, con lo cual vamos a intentar aprovechar todo lo que ellos saben. Ellos han hecho un máster en que está relacionado con esta temática, por eso están aquí, y vamos a intentar aprovechar todo lo que ellos saben y por respecto a ese tema. Ya hemos perdido casi 10 minutos, por lo cual van a ser 40 minutos, pero es un tema interesante y que os puede servir. Estudié trabajo social en la gestión del máster de género y igualdad y bueno, vengo a hablaros de temas LGTBI porque es un tema que me interesa, me gusta, hice mi PSG de eso y ahora estoy también haciendo el TFM sobre estos temas. No soy un experto, no soy un especialista, no lo sé todo, así que hay muchas cosas que no sé. Y bueno, vamos a aprender todos de todo, me podéis interrumpir cuando queráis, me podéis preguntar lo que queráis, que no os dé vergüenza, no tengo nada para hablar de nada, así que para que queráis preguntarme lo podéis hacer. Para que estabas preguntar, les pregunto y quiero que en el pueblo que he dado me escribáis vuestro sexo, la edad que tenéis y que me respondáis sí o no. Simplemente ponéis uno, si no, dos, si no, tres, si no. Simplemente. Edad y sexo, ¿vale? Tenéis que poner. Edad y sexo. Y excusa, por favor, si estáis, abre. No, el nombre no es. Es anónimo, no tenéis que poner el nombre. El nombre, ¿vale? Mucho hacer el tema del proyecto europeo, relacionarme con mucha gente de muchos países, para ir aprendiendo. Y por ejemplo, coincidir con una persona de Armenia, con una muchacha de Armenia, y la veo una muchacha universitaria, una muchacha que ha estudiado, que ha viajado, que sabe idiomas, y te piensas que va a tener la mente abierta. Y bueno, después hablas con ella y claro, en Armenia en su vida ha visto una homosexual. Entonces yo le pregunté, ¿estás a favor de la homosexualidad o cómo se vive allí? Entonces te dice, haz lo que quieras, pero de puertas para adentro. En plan, tú en tu casa puedes hacer lo que quieras, pero en la calle no están a favor de la propaganda homosexual. Propaganda homosexual. Porque si yo, por ejemplo, si voy con mi hermano que tiene 10 años por la calle y te lleves a notte con tu novio o de la mano, se puede volver a homosexual. Y yo, pero es que es porque me va a ir por la calle con mi novio y coge de la mano dándome un beso y no se va a volver a homosexual. Tú tienes que educar a tu hermano en la diversidad, en que puede ser que le dé la gana. Porque si no, al fin y al cabo, crea una sociedad de personas que están reprimidas, de personas que no son ellas mismas, de personas que no desarrollan su sexualidad libremente. Entonces yo le digo, yo voy a Armenia con mi novio, vamos allá a cenar. Y tú vas con tu hermano. Entonces yo que son mi novio, ¿tú qué le vas a decir a tu hermano? Mejor no estoy preparado. Entonces, nos pensamos que la gente tiene todo el mundo la mentalidad abierta, pero es que en España vivimos de una manera, bajo el punto, lo que yo vivo, libre, pero que si me fuera otra sociedad no sería aceptado. Y tendría que estar reprimiéndome. Como por ejemplo en Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Turquía y toda esta parte de Europa del Este que son más restrictivos. ¿Os quiero hablar? De cualquier persona, sea hombre, mujer, transgénero, independientemente de la orientación sexual, te puede enamorar de un travesti, de todo, ¿me entienden? La diferencia con el bisexual es que el bisexual solo se enamora del hombre y de la mujer, o de la mujer, ¿me entendéis? Pero a lo mejor no de un transsexual. Pero el bisexual sí, no tiene problema, para llamar a ser más tres personas. El poliamoroso es que te puede enamorar de más, perdón, que me es malo. Dime. A ver, que yo lo del bisexual lo vería un poco trans porque quiere decir entonces que lo bisexual no se puede enamorar de una persona trans o de un travesti, por ejemplo. Yo creo que lo de la transsexualidad en realidad no es sincero. A ver, no sé, pregunto, en realidad pregunto. Claro, pero lo que pasa es que hay tantas personas sintiendo de tantas maneras tan diferentes que esto no está escrito en ningún sitio. Esto ha nacido a raíz de las redes sociales. En plan, ¿cómo? Yo estoy sintiendo algo que no tiene etiqueta, que necesito saber qué siento. Los que necesitamos tener esa etiqueta, yo soy homosexual, yo soy de Almería, yo soy trabajador social, yo soy, yo soy. Pues esta gente que está sintiendo así, necesita saber qué siente. Un bisexual no se va enamorar de un transsexual. Por cuestiones de estereotipos, volvemos a lo mismo, los estereotipos de género, hombre y mujer. Estereotipos de masculinidad y femenidad. Vamos buscando el macho alfa y la mujer sumisa, guapísima, que nos acompañe y que a todos nos diga que siga. Y la transsexualidad se sale de la norma. Para el transsexual es de los que se salga de la norma, que se pueda enamorar. ¿Por ahí me voy a levantar la mano? Yo estoy de acuerdo con ella, pero desde mi punto de vista también es trans, porque está diciendo que la persona que es hombre, pero que no hace mujer, no es pobre, está explicando como otra cosa que no es por lo que él se siente identificado. No debe estar de tomar una conexión de tu voz. Claro, pero es que ellos mismos se sienten un tercer género. Hay mucha gente que dice nosotres, que no se sienten ni nosotros ni nosotras. Nosotres. Están haciendo un tercer género. No estamos saliendo de la norma, no estamos saliendo de los estereotipos, estamos viviendo una revolución sexual. Se escucha en nosotres, no os asustéis. Es un tercer género. Y con el tiempo nacerá un cuarto y un quinto porque ya hay mucha gente sintiendo de mucha forma y saliéndose de ese binarismo de género. Ahora pasa seguramente. También con cuatro años que después me preguntaba ¿Quién es todo o qué? ¿Qué? 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 Lo con esto que hizo la forma ha tenido como algo ha 1962. Con cuatro máximas la idea, ¿sabéis? ¿No? Los cuatro años pues... Habéis ido muchas veces por la calle y habréis dicho esto, que es un hombre o una mujer... ¿Os ha pasado? Sí. Pues andrógeno. Es cuando, como me entendéis, tiene que ver con la identidad de género. Un día te sientes mujer y te vistes de mujer, un día te sientes hombre y te vistes de hombre. Y si eres hombre, puedes salir con una falda y maquillado, y si eres mujer, puedes salir con un traje de corbata, como por ejemplo aquí de Imbabose, que es uno de los ejemplos, bajo mi punto de vista, más representativo de la andrógenia en España. Y aquí por ejemplo va vestida con un traje de chaqueta, pero la podéis ver con un vestido y se pone lo que le da la gana. Llegará un momento, otra vez digo, no sé cuándo, en el que nos vistamos como nos dé la gana. Y no hay una tienda de ropa en la que sea la parte de hombre y la parte de mujer. Porque tú piensas que este proceso es imparable. Es imparable. Esto ya es el que nos vale. Pero imparable incluso a nivel internacional, ¿no? No. ¿No crees que ese proceso se acabará extendiendo? Si no dices que la parte de mujer, lo digo yo, como la misma democracia, como los mismos derechos, ¿acabará extendiéndose internacionalmente, planetariamente? Hombre, al fin y al cabo, por ejemplo, en Europa somos todos parte de la Unión Europea. Y no puede haber un Estado, por ejemplo, que se vaya quedando muy descolgado en las leyes que se van implantando en todos los demás países de la Unión Europea. Por ejemplo, no puede ser, por ejemplo, que Noruega vaya tan avanzada en todos los derechos y que Bulgaria esté de esa manera. Va a llegar... Todos tenemos que ponernos la misma balanza, ¿me entiendes? Porque somos todos parte de la Unión Europea. Pero la balanza será al nivel de Noruega. A nivel de... La contingencia será esa. Bulgaria tiene que ponerse a nivel de Noruega. Por ejemplo, tú puedes nacer de esta manera, ¿me entiendes? Tú puedes nacer así, porque lo llevas en tu ADN y lo llevas desde pequeño. Y luego, por otra parte, puedes ser... Yo, yo, mi... O sea, tienen todos los derechos del mundo. No tienen hijos, pero al final, si todo el mundo ha decidido, no tienen hijos, la sociedad se estanca. Claro, pero lo que pasa es que a mí no me... Que no se estanca el mundo. Pero lo que pasa es que la sociedad al final necesita nuevas personas. Claro, pero lo que pasa es que ya no es como antes. Que la madre tenía 18 años y ya tenía un hijo. Y vuestras madres, bueno, no sé, por la mayoría tenemos dos hermanos, tres hermanos, somos familias numerosas, pero ya estamos cambiando. Porque tú ya no puedes tener un hijo con 20 años. Y es que es impensable. Mientras terminas de estudiar, te aclaras tu vida, tienes un sueldo, es que ya no podemos tener tres hijos. Es impensable. Entonces, claro que la sociedad... Ahora mismo, por ejemplo, España, es uno de los países de la Unión Europea con población más envejecida. Hay muchísimas personas mayores. No nacen niños, pero es que a mí no se me... Bueno, a mí, a vosotros no os está dando la oportunidad de que procreéis. Si estáis estudiando ahora. Vais a ser padres cuando tengáis 30 años. Porque vais a ir a la universidad, vais a ir a un máster, vais a estar 30 años buscando trabajo sin encontrarlo, o vais a ir a Londres, a Burger King, a aprender inglés. Volvéis, a seguir en el dom. Entonces, en el perfecto de eso. Buenas. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que eso es real? ¿A la uno lo puede vivir con la sexualidad como quieras? Yo creo que tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, no me refiero de que nos consideremos todos un queer, no sé si se dice así, pero a lo mejor pasar a un paso en el que nos respetemos. No hace falta que todo el mundo nos consideremos igual. O sea, en ese sentido. Claro, pero no... Lo que yo me vengo a referir es que, por ejemplo, se reconozcan unos derechos. Por ejemplo, he dicho el tema de la revolución sexual porque la gente ya... La mayoría de la gente tiene más facilidades para visibilizarse. Lo que brutalmente se conoce como salir del armario. Cada vez nos paran más derechos. Cada vez tenemos más gente que, aunque no nos respeten, no te van a decir maricón de mierda por la calle. Porque la sociedad se te echa encima, ¿me entiendes? La escala es que tiene que haber una revolución. Porque venimos de que nos quemen, de que nos maltraten, que nos violen, que nos... Pena de muerte, ejecución... Entonces, cualquier revolución es poca. Mi punto de vista. Claro, pero yo lo que veo es que no es llegar a una revolución en la que todo el mundo no consideremos que nos va a gustar todo, sino que nos respetemos lo que nos gusta. Claro, por supuesto. Esa es la base de todo. Tenemos que respetarnos. Sin respeto no llegamos a ninguna solución. Sí, porque yo creo que siempre va a haber una parte de la población y de las personas que no se van a sentir así. Entonces, es como que... A ver, yo no digo... No sé si me explico, pero es que como que el objetivo, no sé si ese será el objetivo, pero como que el objetivo de lo que se quiere buscar no es el que al final yo creo que se va a poder conseguir. El objetivo es que tú te sientas libre de decidir lo que quieras hacer con tu cuerpo, libre de decidir con quién te queda la cosa y con quién te queda la nota. Sin que nadie te jubre. Igual... Que te puedas llamar como quieras, que te puedas vestir como quieras y que puedas amar a quien quieras. O sea, irnos de esos estereotipos, de esos que estamos obligados a ser y a rajas tablas y conscientemente lo vamos a ir induir atrás día. ¿Me entiendes? La corriente queer habla de un futuro, pero creo que el futuro es el siglo que viene. ¿Me entiendes? Ahora mismo estamos en el principio, acabamos de despertarnos una vista dura. Tenemos que tener todos los requisitos y nuestra abuela un video real, un video de esta altura. Entonces, estamos empezando la gente joven y vosotros tenéis el poder de cambiar las cosas. Cada persona es un mundo. Tenéis un poder increíble. ¿Sería como una hipótesis? Una utopía. ¿Una utopía? Una utopía. Unos años pasadas, como por ejemplo la sociedad estamental, ya yo creo que la injusticia es que no puedan, como te has dicho, de la visibilidad sin ningún tipo de... Y yo creo que de aquí a 50, 60 años, yo creo que va... O sea, los que por ejemplo, en San Francisco, que fue donde comenzó la revolución, en los años 60, con el movimiento hippie, ellos que se iban a pensar... Y yo creo que de aquí a 50 años,